Como soy que no suelo mentir Siempre que oíme fue por verte sonreír Y a ver, te quiero escuchar Y a ver, no siempre me va bien A cantar, me duele el corazón Y a ver, no siempre me va bien Y a cantar, me duele el corazón Fui yo quien dijo no Y ahora en la misma mesa Se me fría café mientras dices que te va Tranquila, ya no volveré a llamar No me volverás a ver Esta vez me marcho para no volver Y a ver, te quiero escuchar Ya lo es, no siempre me va bien Al cantar, me duele el corazón Y a ver, te quiero escuchar Dime a ver, te quiero escuchar Se teнет el corazón, te quiero escuchar Y ahora, cansado de mirar, tu foto en la pared, Cansado de creer, que todavía estás, he vuelto a recordar, las tardes del café, las noches lo pasqué, siempre acababan bien. Y me he puesto a gritar, estrenando el whisky en la pared, Long 4 열�hin, perdón de la pared, que todavía estás en lugar. ¡Que suficiente! ¡Callít touch convised, las Ethiinó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, Titan! Puede ser breve, puede ser breve, pero voy a hacer daño La sala de máquinas de la contrabanda a la batería Desde Tolosa, Quibuzcoa, Euskadi, mi Charlie, del alma Charlie, Charlie, Charlie Al bajo, como siempre también Desde Zaragoza, Aragón Un auténtico veterano y un yogur del rock and roll Don Enrique Mavilla, llámenlo, llámenlo Quique, Quique Un aplauso, Popón Ataqueado, también desde Zaragoza Músico increíble En la ciudad Y en una gran periferia llamada España Con todos ustedes, el sexto contrabandista Don Kuti Bericard Kuti, Kuti I love you man Director musical de esta banda Esta banda afortunadamente es imperfecta Pero si no fuera por él Esto no sería imperfección Sería un auténtico caos Desde el mítico barrio de Zarrea Barcelona, Cataluña Un ciudadano muy de su tierra Como hay que ser Y muy de todas las tierras Como hay que ser Un aplauso para mi hermano del alma Daniel Andrés Miquel Pati, Pati El Pati A la guitarra y todo lo que se preste Que se caiga esto para rendir homenaje Tres grupos, tres proyectos juntos 22 años cantando juntos Desde Reinoza, Cantabria Fuerte aplauso para Adolfo Armendia Pindado Fito, Fito Fito, Fito No se veía nada, por favor Fito, Fito Fito Guardo Reinoza Que soñaba hace mucho tiempo Soñaba un cantar Guardo, gracias por haber contado con nosotros El asesino siempre vuelve al lugar del crimen Y ha sido un placer He dicho gracias Gracias ¡Canalla! Hay gente mayor que puede cantar también ¡Hasta la colina, vamos! ¡Nos de unatural! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!